Te están buscando matar Me dicen el matador, me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Fusil en mano, espero mi final Matador, la cana te busca matador La cana te está esperando Matador, ¿dónde está matador? Matador, no te vayas matador, matador Viento de libertad, sangre combativa En los bolsillos del pueblo la vieja herida De pronto al día se me hace de noche murmullo corrida Y a golpe en la puerta llegó la fuerza policial Matador, matador, matador Mira entonces que terminaste por pelear por el mundo mejor Que suenan con bala, te alcanzan, te atrapan Resiste, víctor jara, no calla Matador, matador, matador te están buscando Matador, matador te están matando Matador, matador, matador Valiente matador Matador, matador Matador, matador, matador balas de paz, balas de justicia, son la voz de los que hicieron callar sin razón, por el solo hecho de pensar distinto. Ay Dios, Santa María de los Buenos Aires, si todo estuviera mejor, matador, matador, si todo estuviera mejor, matador, matador, ¿a dónde va matador, matador? Matador, matador, matador. ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Me invitaron a una fiesta en casa de Casimira, Y cuando ya estaba adentro que volteó y ella me mira Y cuando ya estaba adentro que volteó y ella me mira Y cuando ya estaba adentro que me mira, casi mira Casi mira me hace señas para que yo la invitara Casi mira me hace señas para que yo la invitara A bailar toda la noche y parte de la madrugada A bailar toda la noche y parte de la madrugada A bailar toda la noche y el cuerpo no se aguantara Los espejos que ella tiene yo se los digo enseguida Esa barra pierde vista y coge a cuando camina Con un ojo está mirando y con el otro casi mira Y sigue la fiesta, sigue la alegría Nos pusimos a bailar sin que nada me importara Nos pusimos a bailar sin que nada me importara Y cuando estaba en lo bueno la indita se jaloneaba Y cuando estaba en lo bueno la indita se jaloneaba Pues tenía una pata coja y casi mira se la daba Vamos casi mira, vamos casi mira, no se me quede Los defectos que ella tiene yo se los digo enseguida Esa barra pierde vista y coge a cuando camina Con un ojo está mirando y con el otro casi mira Los defectos que ella tiene yo se los digo enseguida Esa barra pierde vista y coge a cuando camina Con un ojo está mirando y con el otro casi mira Y sigue el sabor, sigue la alegría, sigue la cumbia Hermosa joven y falsa, florcita de los aromas Que bien me decía mi padre de esa manzana no coma Me gusta probar la salsa de diferentes sabores Urlarte del hombre bueno y jugar con los amores Ay, vanabana, vanita, vanabana, vanesa Haberte querido tanto más que dolenme me pesa Ay, vanabana, vanita, vanabana, vanita, vanesa Si ayer me causaste llanto, ahora me causa tristeza Como son las mujeres Hermosa joven y falsa, bolita de muchas fiestas Por ser así me dejaste con grandes dolores acuestas Dicen la motel del pueblo que repica y dormiza En tu malvado deseo conmigo no se realiza Ay, vanabana, vanabana, vanita, vanabana, vanita, vanesa Haberte querido tanto más que dolenme me pesa Ay, vanabana, vanabana, vanita, vanabana, vanita, vanesa Si ayer me causaste llanto, ahora me causa tristeza Hermosa joven y falsa, bolita de muchas fiestas Por ser así me dejaste con grandes dolores acuestas Dicen la motel del pueblo que repica y dormiza En tu malvado deseo conmigo no se realiza Ay, vanabana, vanabana, vanita, vanabana, vanita, vanesa Haberte querido tanto más que dolenme me pesa Ay, vanabana, 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 vanesa Si ayer me causaste llanto, ahora me causa tristeza Y se va Se fue Era un gris enamorado de la luna Que por las noches en la charca le cantaba Era un gris enamorado de la luna Que por las noches en la charca le cantaba Esta cumbia de amor sin fortuna Para así decirle que la amaba Esta cumbia de amor sin fortuna Para así decirle que la amaba Mientras ella, coqueta y caquibana Su silueta en las aguas reflejaba Mientras ella, coqueta y caquibana Su silueta en las aguas reflejaba Pobrecito frío Así le cantaba Pobrecito frío A su enamorada Pobrecito frío Así le cantaba Pobrecito frío A su enamorada A gozar A gozar A gozar Con el brinjito enamorado Una noche que la luna se explizaba Y de las aguas iba desapareciendo Una noche que la luna se explizaba Y de las aguas iba desapareciendo El brinjito creyendo que se ahogaba En la charca se zamulló corriendo El brinjito creyendo que se ahogaba En la charca se zamulló corriendo Pobrecito frío Pobrecito frío A nadar no sabía Esa noche por su amor se moría Pobrecito frío A nadar no sabía Esa noche por su amor se moría Pobrecito frío Así le cantaba Pobrecito frío A su enamorada Pobrecito frío A su enamorada Así le cantaba Pobrecito frío A su enamorada Pobrecito Grillo, así le cantaba Pobrecito Grillo, a su enamorada Pobrecito Grillo, así le cantaba Pobrecito Grillo, a su enamorada Pobrecito Grillo, a su enamorada Yo tenía un pajarito, yo tenía un pajarito Que cantaba, que cantaba Se paraba en el palito, se paraba en el palito Se amacaba, se amacaba A la lora de mi vecina, a la lora de mi vecina La miraba, la miraba Y mi pobre pajarito, y mi pobre pajarito La deseaba, la deseaba Hasta que un día el pajarito se escapó Y en la jauna de la lora se metió Pobrecito Grillo, donde ha visto canario verde le gritó Y la pájara de las plumas le sacó Ya no canta, ya no canta el pajarito No se para, no se para, no se para en el palito Ya no canta, ya no canta el pajarito No se para, no se para en el palito Pobre pajarito, ya no canta Yo tenía un pajarito, yo tenía un pajarito Que cantaba, que cantaba Se paraba en el palito, se paraba en el palito Se amacaba, se amacaba A la lora de mi vecina, a la lora de mi vecina La miraba, la miraba Y mi pobre pajarito, y mi pobre pajarito La deseaba, la deseaba Hasta que un día el pajarito se escapó Y en la jauna de la lora se metió Donde ha visto canario verde le gritó Y la pájara de las plumas le sacó Ya no canta, ya no canta el pajarito No se para, no se para en el palito Ya no canta, ya no canta el pajarito No se para, no se para en el palito Pobre pajarito, ya no se para en el palito Ya no canta, ya no canta el pajarito Ya no canta, ya no canta el pajarito No se para, no se para en el palito Ya no canta, ya no canta el pajarito No se para, no se para en el palito No se para, no se para, no se para en el palito No se para, no se para en el palito Me dejaste jugar a quererte Me dejaste apostarme la vida Me dejaste creerme que me amaba Y un buen día dejaste de ser mío Y empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos Y probé la dulzura de otros lados Y de nuevo pensé en esa barata Y me retrasa una última partida En tu juego tan solo hay una carta Y yo tengo las mismas que tenía Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazón Ay, no llores Que afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazón Ya cumpliste tu amarga penitencia Y con llanto lavaste tus pecados Yo también he aprendido a perdonarte Y no olvido lo mucho que te he amado Volveremos a hacer lo que antes fuimos Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvides Que yo sé lo después de haber amado Y si tú quieres rompamos la barata Que a los dos nos ha tenido separados Y vivamos completamente unidos Para nunca, jamás hacernos dar Ay, no llores Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazón Ay, no llores Que afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazón No, nunca fuiste tu amor Ni tu amigo mejor Fue su peor aventura Fue su peor aventura No, no te quepa dudar Nunca la hagas llorar Cambia esa cara dura Yo, limpiamente la amé Tu lugar en mi tierra Ese es mi pecado Sí, déjala ser feliz Córtale la raíz A tu amor ya esté a un lado Mas resulta que es muy dolorosa Mi derrota Me quisiera borrar de este mundo Y se te nota Que la vida me estás arruinando A la que miran amor cenando Hombre, estás fallando Y la vida me estás arruinando A la que miran amor cenando Hombre, estás fallando No, nunca fuiste su amor Aunque lo dudes tú Y murmure la gente No, nunca la hagas sufrir Hazle bien sonreír Le soy indiferente Yo, yo la amé y la amaré Como el agua la sé Como el sol a las flores Sí, yo sí le hago feliz Como me hace feliz Búscate otros amores Mas resulta que es muy dolorosa Mi derrota Me quisiera borrar de este mundo Se te nota Que la vida me estás arruinando A la que miran amor cenando Hombre, estás fallando Y la vida me estás arruinando A la que miran amor cenando Hombre, estás fallando Yo, yo la amé y la amaré Como el agua la sé Como el sol a las flores Si, yo sí le hago feliz Si, yo sí le hago feliz Como me hace feliz Búscate otros amores Mas resulta que es muy dolorosa Mi derrota Me quisiera borrar de este mundo Se te nota Que la vida me estás arruinando A la que miran amor cenando Hombre, estás fallando Y la vida me estás arruinando Y la vida me estás arruinando A la que miran amor cenando Hombre, estás fallando Y sigue el sabor Sigue la alegría Sigue la cuna Pero Raquel Raquel, déjame salir No sea mala Raquel No sea mala mi Raquelita Pero Raquel Raquel, déjame salir No sea mala Raquel No sea mala mi Raquelita Si a mi novia le presento Raquelita Raquelita hace un mal gesto Y dice que está muy tarde No puedo estar yo despierto Pero Raquel Raquel, déjame salir No sea mala Raquel No sea mala mi Raquelita Pero Raquel Raquel, déjame salir No sea mala Raquel No sea mala mi Raquelita Pero Raquel Raquel, déjame salir No sea mala Raquel No sea mala mi Raquelita Pero Raquel Pero Raquel, Raquel Raquel, déjame salir No sea mala Raquel No sea mala mi Raquelita Todos los chicos Todos los chicos la quieren Todos los chicos la quieren A mi linda Raquelita Pero ella a mí no me deja Tener una noviecita Pero Raquel Raquel, déjame salir No sea mala Raquel No sea mala mi Raquelita Pero Raquel Raquel, déjame salir No sea mala Raquel No sea mala mi Raquelita Pero Raquel Raquel, déjame salir No sea mala Raquel No sea mala mi Raquelita Pero Raquel Raquel, déjame salir No sea mala Raquel No sea mala Raquel No sea mala mi Raquelita Me cuida como un bebé Pero eso a mí no me gusta Me tiene que comprender Queridita Raquelucha Pero Raquel Raquel, déjame salir No sea mala Raquel No sea mala mi Raquelita Pero Raquel Raquel, déjame salir No sea mala Raquel No sea mala Raquel No sea mala Raquel Pero Raquel Raquel, déjame salir No sea mala Raquel No sea mala Raquel Pero de aquí, tranquilo, déjame salir No seas mala, tranquilo, no seas mala Con mi cariño jugaste ingrata, con mi cariño jugaste ingrata Y jamás te lo voy a perdonar Ayer romuera el que ayer romata, ayer romuera el que ayer romata Y sabías que te iban a traicionar Ahora regresas como regresas, ahora regresas como regresas Con su baile en las olas del mar El viento en las olas se hace brisa, el viento en las olas se hace brisa Y en ti la risa se hizo penal Mala, 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 mala te hizo la vida Mala, mala, mala y pensar que fuiste mi consentida Mala, 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 mala te hizo la vida Mala, mala, mala y pensar que fuiste mi consentida Con mi cariño jugaste tonta, con mi cariño jugaste tonta, a ver si te sirve la lección. Fuiste con el fuite por la cinta, fuiste con el fuite por la cinta y te me saliste del corazón. Ahora regresas como regresas, ahora regresas como regresas, la golondrina sabe dañar. Tus falsos besos no me interesan, ni tus caricias ni tus promesas, no creo en ti así es que a volar. Mala, 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 mala te hizo la vida, mala, mala, mala y pensar que fuiste mi consentida. Mala, 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 mala te hizo la vida, mala, mala, mala y pensar que fuiste mi consentida. Mala, 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 mala y pensar que fuiste mi consentida. Mala, 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 mala y pensar que fuiste mi consentida. Mala, 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 mala y pensar que fuiste mi consentida. Mala, 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 mala y pensar que fuiste mi consentida. Bella como flor en campos ajeno, dulce como miel, el amor es bueno. Perde su mirada, suave sus caricias, airosa al andar gracias a su risa. Ella es mi amor, ella es mi flor, ella es mi pasión, ella es mi ilusión. Y sigue el sabor, sigue la alegría, así, así, así. Yo la conocí un día de enero, desde que la vi fue algo muy sincero. Una noche azul, le dije te quiero, y al amanecer, fui solo el primero. Ella es mi amor, ella es mi flor, ella es mi pasión, ella es mi ilusión. Ella es mi amor, ella es mi flor, ella es mi pasión, ella es mi ilusión. Ella es mi amor, ella es mi flor, ella es mi pasión, ella es mi ilusión. Ella es mi amor, ella es mi flor, ella es mi pasión, ella es mi ilusión. Yo soy muy buen echador. Techo con chapa arriba, techo con chapa abajo, techo por todos lados. Ay, qué lindo techo le hago a tu rancho, levanta las paredes, que yo le pongo el techo. Techo muy despacito, pero lo techo todo derecho. Yo soy muy buen echador. Yo soy muy buen echador. Yo soy muy buen echador. Y en lo último del caso, si se me acaba la chapa, en lo último del caso, yo te lo techo todo de paja. Yo soy muy buen echador. Yo techo uno, mañana dos. Yo soy muy buen echador. Yo techo uno, mañana dos. Vamos flojo, vamos flojo. ¿A qué vinimos, a qué vinimos? Yo soy muy buen echador. Yo techo uno, mañana dos. Yo soy muy buen echador. Yo techo uno, mañana dos. Techo como tú quieras. Techo como te gusta. Techo, techo de teja, con canadeta para la lluvia. Soy techo muy diestro. Soy techo de oficio. Techo perfectamente, no dejo abierto ni un orificio. Yo soy muy buen echador. Yo techo uno, mañana dos. Yo soy muy buen echador. Yo techo uno, mañana dos. Y en lo último del caso, si se me acaba la chapa, en lo último del caso, yo te lo techo todo de paja. Yo soy muy buen echador. Yo techo uno, mañana dos. Yo soy muy buen echador. Yo techo uno, mañana dos. Y seguimos techando al ritmo de los reales del valle. Yo soy muy buen techador, con techo uno, mañana dos Yo soy muy buen techador, con techo uno, mañana dos Techo como tú quieras, techo como te gusta Techo, techo de teja, con canadeta para la lluvia Soy techador muy dietro, soy techador de oficio Techo perfectamente, no dejo abierto ni un orificio Yo soy muy buen techador, con techo uno, mañana dos Yo soy muy buen techador, con techo uno, mañana dos Y en lo último del caso, si se me acaba la chapa En lo último del caso, yo te lo techo todo de paja Yo soy muy buen techador, con techo uno, mañana dos Yo soy muy buen techador, con techo uno, mañana dos Yo soy muy buen techador, con techo uno, mañana dos Yo soy muy buen techador, con techo uno, mañana dos Yo soy muy buen echador, un techo uno, mañana dos Yo soy muy buen echador, un techo uno, mañana dos Yo soy muy buen echador, un techo uno, mañana dos Terreno donde yo vivo no les voy a hablar grandeza Los recuerdos con tristeza y con mucha compasión Por un terremoto herido levantando la cabeza La madre naturaleza le mandó la inundación El torrente que bajaba al llegar la madrugada El río claro de Bordón Los daños que había dejado El sismo recién pasado, el agua por tierra echó Han pasado algunos años, construcciones hay recientes Villa España, Villa Oriente, además del hospital La población, los renguinos y la villa en los cristales Y antes que mi canto acabe, nombrar quiero al naranja Tenemos a los renguinos, enfrentados al destino Y dispuestos a luchar Yo estoy en franco en Guevara Y mientras Rengo se para, aquí estoy para ayudar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!